Vamos a colocar un texto en pantalla. Ese texto va a actuar a nivel de contador. El contador va a ir incrementándose por cada vez que hagamos un clic. Pero luego también vamos a tener en cuenta que en un objeto que esté en la profundidad de un escenario en tres dimensiones pueda ser pulsado con un clic. No sólo sean objetos en 2D, estén superficialmente y se haga clic sobre él, sino que se haga un clic sobre un objeto que está en el fondo. Bueno, entonces por partes. Lo primero de todo, vamos a crear un objeto de tipo texto. Esos son los UI text que tenemos por aquí. El botón derecho, New, bueno, UI text. El UI text nos crea automáticamente un objeto canvas por encima. ¿De acuerdo? Como vemos aquí. Ese objeto canvas tenemos que ir con la ruleta retrocediendo haciendo zoom bastante grande para ver realmente la capacidad o lo que es el tamaño que tiene. Aunque tenga ese tamaño, más o menos equivale a lo que es la pantalla de la escena. Ese tamaño de canvas. Y daría la impresión de que sobre nuestra pantalla de juego, si tenemos aquí algún objeto insertado, pues como que se sale de la pantalla, pero no es así. ¿De acuerdo? Ese objeto ya se visualiza correctamente a la hora de aplicar el juego, de visualizarlo, de ejecutarlo. ¿Veis aquí el New text? Eso equivale básicamente a este New text que tenemos por aquí grande. Ahí está. Este New text lo voy a mover un poco para arriba y vais a comprobar que efectivamente ese movimiento hacia arriba ha afectado a la hora de ejecutar el elemento. y se ve más arriba. El text, como todo, tiene sus propiedades. Vamos a darle un valor inicial de 0, porque va a ser un contador de clics. Y luego, pues bueno, propiedades muy facilonas, como puedan ser temas de colores y estas cosas. De acuerdo. Tenemos ahora este text que le voy a cambiar el nombre a llamarlo contador. Sigue siendo de tipo texto. Vamos. Coloco como contador el nombre. Y a ese contador le voy a asociar, bueno, no es necesario esto a quien se lo asocio. El script lo voy a asociar, por ejemplo, a la cámara. Pero bueno, no es necesario que sea a la cámara. El caso es que se ejecute, no es necesario que sea a la cámara. Vale, lo editamos. Al editarlo, aquí yo quiero hacer uso de ese objeto contador. Vale. Para ello, la práctica más normal, pues sería definirlo como public text. Text. O sea, script text. Contador. Bien, ¿qué sucede? Que text no es una clase reconocida por Unity con estas importaciones que hay aquí. Entonces necesitamos importar. Espérate un momento. ¿Cuál era este? Unity Engine. Unity Engine.UI. Eso es. Pero decíamos que... A ver... Desde aquí, la bombilla me deja también importarlo. Ahí. Unity Engine.UI. Ahí está. Con esto ya tenemos acceso a este tipo de objetos Al ser público, lo asocio al Unity Al ser público, tenemos la posibilidad de que podamos enlazar En este Main Camera voy a enlazar lo que es el objeto contador Arrastro y suelto Recordáis como hacíamos esto, ¿verdad? Arrastréis el contador Como atributo público De esa clase y ya está accesible aquí dentro Ahora en principio es muy sencillo Lo siguiente PrivateInt Contador interno, lo voy a llamar Podríamos hacerlo de otra manera, pero vale Contador interno lo inicializamos a cero Contador interno Cada vez que haya una pulsación ¿Cómo se hace para recuperar que ha habido una pulsación? Pues está sobre el objeto Input Get K Down No, perdón, Get K Down No Get Button Down Este Get K Down Nos pide un parámetro Numérico Mucho Lo importante, pues Moreno Entonces vamos a meter vindlezor Que hay una pulsación Montarlo Que hay una pulsación 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 Cre go que 0 equivale a botón izquierdo 1 al derecho creo y 2 y 2 al del medio pero es getMouse ahora si veis ahí getMouseButton recibe un entero y repito ese entero es 0 al izquierdo 1 al derecho y 2 al del centro bueno entonces ahora simplemente nos quedaría meterlo en ese objeto text que tenemos entonces en el contador.text, esta es la propiedad text, lo igualamos al contador interno vale, el contador interno es un stream, perdón, el contador interno es un entero, pero este texto del contador es un stream entonces hay un método que tenemos que es el toStream que nos va a permitir convertir ese entero interno que tenemos en un stream y de esa manera ya saldrá en el juego solo con hacer clic en cualquier parte, en cualquier parte ya se va incrementando vale, actualmente no estamos discriminando donde están haciendo los clics, básicamente en pantalla simplemente vamos incrementando 1, 2, tal, 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 entonces bueno pues a lo mejor es normal que queramos discriminar en donde se pulsa para incrementar o no el contador Entonces voy a crear un cubo Para que el cubo este, perdón, lo voy a agregar Fuera, que no dependa de nadie Ahí, ya lo tenemos aquí colocado Entonces yo quiero saber cuándo se pulsa sobre este cubo Para renombrarlo, mi cubo Y le voy a dar una etiqueta también para que veáis Aquí añadís etiqueta, bueno ya la he añadido yo Y pone mi cubo, vale, etiqueta mi cubo Bueno, podéis añadir otra etiqueta, simplemente ya sabéis aquí En etiquetas Añadir una etiqueta que es El cubo Por ejemplo Borro la que ya tenía Ahora Mi cubo le asigno la etiqueta El cubo Y la de mi cubo la quito Por ejemplo Ya está etiquetado mi cubo con Por el cubo A la hora de pulsar Va a ser muy importante el tema de Que haya un objeto delante de otro y demás Entonces El objeto puede estar en un Z Más al fondo, vamos a decir Lo que vamos a hacer en el código Va a ser que cuando se pulsa Justo en el punto donde se pulsa Se va a trazar una especie de rayo hacia el fondo Para que coja todos los objetos que hay Hasta el fondo, en la profundidad ¿De acuerdo? Porque claro, el objeto ya digo Puede estar en un Z posterior Un Z trasero Entonces si pulso Hace efecto el clic Solo sobre la zona delantera Vamos a decir No lo detectaríamos Entonces vamos a simular eso Que al pulsar Se proyecta un rayo Desde el punto donde pulso Hasta el final ¿De acuerdo? Vale Creamos un script Que se llamará Pulsar cubo Y ese script Se lo voy a asociar También a la cámara principal Para que se ejecute siempre Vale Vamos a ver que tenemos aquí Mirad En el método update He metido algo sencillo Input GetMouseButton0 Esto ya lo hemos visto Entonces si pulsan El botón izquierdo del ratón Hace lo siguiente Pulsación Vale ¿Pulsación qué es pulsación? Pulsación es Un objeto rey De estos Que os comentaba Una especie de rayo Ese objeto Se crea A partir de la cámara Esto básicamente Hay que aprenderlo Para ver cómo se crea ese objeto A partir de la cámara Main ScreenPoint to Ray Y aquí Se coge Lo que es Dónde está La posición del mouse Y hace como El rayo ese Hacia la profundidad Entonces digamos que Se genera El rayo ese Y a través de ese rayo Parámetro de salida Es decir Sobre esta función Le metemos este objeto Colisión Que es el RaycastHit Y lo que hace es Devolverme De alguna manera El objeto Con el que Se ha golpeado O ha habido una colisión O bueno El rayo ese Ha penetrado A través de él Vamos a decir ¿Vale? Sobre ese elemento Se coge el collider El objeto collider Donde está La etiqueta Que hemos añadido Y ahí nos va a mostrar Básicamente Donde se ha pulsado Al hacer un clic Fuera Bueno Pues no sale nada Ahora voy a poner la consola aquí Voy a limpiarla Y al hacer un clic fuera No hace ningún efecto Pero al pulsar En el cubo Si que aparece Lo de pulsar el cubo Pulsa el cubo Pulsa el cubo Que básicamente Es lo que teníamos puesto Pulsa Pulsa Y saca la etiqueta Que tiene mi cubo La etiqueta de mi cubo Es el cubo Pues pulsa el cubo